¡Suscríbete al canal! Y aún así también os voy a explicar el counter del counter del impact trick, suena todo muy raro pero ahora en el vídeo lo veréis. También decir chicos que Opsis y Enrique me han ayudado en este vídeo así que les tendréis por aquí, que eso pues siempre alegra un poquito el vídeo así que de lujo que nos juntemos ahí los tres para hacer este pequeño truco. Lo mencionaré también a lo largo del vídeo, el truco está sacado de un partido de Penta vs Rogue que estuve yo casteando además en la Dreamhack, jugando juntos, estuve casteando la partida y vi este pequeño truco como lo aplicaban. Y luego pues un integrante del equipo de Rogue estuvo explicando pues de dónde lo habían sacado, que lo habían sacado de un equipo de estos que está pues jugando para clasificarse, que lo habían pensado ellos. Y la verdad es que pues no me acuerdo, vamos no mencionó el nombre del equipo, no es que no me acuerde así que tampoco puedo decir de dónde ha salido exactamente el truco. Pero vamos, yo lo he sacado de este partido que hubo en la Minos de Valencia y nada, la verdad es que es súper chulo, ya veréis, espero que os ayude un montón porque está muy enfocado también de cara a gente quizás platino o diamante, que es donde más se suele usar el Impact Trick, pero bueno, vale para todo el mundo. Así que nada, no me enrollo mucho más, dentro vídeo, disfrutadlo. Por cierto, por cierto, por cierto, me enrollo una cosa más, estáis participando en el sorteo, el sorteo acaba el domingo muchachos, el sorteo acaba el domingo. Echad de un ojo a los vídeos antiguos del canal que estamos sorteando un chorro y medio de créditos para todos vosotros, así que al lío, participad en el sorteo que es gratis y bueno, solamente hay que seguirme en Instagram y hacer un par de cositas más, así que dadle amor. Aquí estamos muchachos, con el señor Obsis y el señor Enrique, dos invitados muy especiales, ¿verdad? Muy buenas. Muy buenas, hombre. Tengo que equivocar y me cojo Ivana. Vale, tenemos a Enrique que se ha equivocado al personaje para hacer el truco, pero no pasa nada, correremos con él en plan a cargo, ¿no? Le llevaremos. Y bueno, por aquí están entrando, ahí les vemos, ¿vale? Y vamos a proceder a hacer el truquito. ¿En qué consiste el truquito, chicos? Muchos sabréis que actualmente existe un truco que consiste en hacer un impact trick, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente por aquí despistada que no sepa lo que es un impact trick. Vamos a explicar rápidamente qué es un impact trick. Un impact trick consiste en lo siguiente. Vale, se puede hacer en muchos mapas. Este de Villa es uno de ellos, ya os digo que casteando la proli fue donde vi que hacían el truco, pero obviamente se puede hacer en cualquier pared en la que, pues, permita reforzar y tengas la parte de arriba abierta. Y obviamente cualquier pared en la que se suele colocar un termite. En esta pared se suele colocar un termite. En club, por ejemplo, en la zona de bar, también muchas veces se coloca un termite para entrar por ahí, ¿no? Hay algunos mapas donde hay unas paredes, por así decirlo, dentro del punto, que puedes romper la parte superior y que pueden entrar con termite. Esta es la más típica, con lo cual vamos a comprobar que este truco funciona aquí. Bien, lo que vamos a hacer para hacer un impact trick es pelar con una escopeta o con lo que tengamos toda la parte de arriba, ¿vale? Del refuerzo que hemos colocado. Aquí vemos que lo quitamos sin ningún problema. Y una vez que hayamos hecho esto, nos quedaremos por aquí como si fuésemos un bandit para hacer el bandit trick. Pues igual, pero con alguien que tenga unas piñas de impacto. ¿Qué es lo que se hará el señor Opsis? Creo que es termite, ¿no? Pues él va a colocar su carga normal, obviamente, ¿no? Si fuese una partida normal, él colocaría su carga. Y nosotros, lo que podemos hacer con el impact trick es que podemos tirar una piñita por aquí arriba y nos podemos cargar su carga. No sé si la has puesto, Opsis. Vale, la has puesto, pero no me la he cargado. Bueno, hay veces, obviamente, que el impact trick no funciona. Hay que hacerlo con un poco más de chicha. Ahí veis, que sí que me ha salido. Vale, con un poquito más de precisión. Y como veis, el impact trick funciona. Ahora bien, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Pues vamos a proceder a explicarlo. ¿Qué es lo que se está moviendo? Bueno, obviamente hemos repetido ronda porque me había quedado sin piñas de impacto. Así que vamos a proceder a explicar el truco. Ojo, aviso. El truco puede funcionar a veces o puede que no, ¿vale? Es simplemente una ayuda para que podáis un poquito, pues, defenderos de este impact trick como atacantes. Pero ya os digo que no es una cosa que funcione 100%. Hay veces que les funcionará a los defensores del impact trick y otras veces que no. Esto simplemente ayuda a que no les salga. Así que nada, va a venir por aquí el equipo de asalto. Equipo de asalto. A tope. Bueno. Un, dos, tres, cuatro. Marinos americanos. Un, dos, tres, cuatro. Pero, ¿por qué venís desde ahí si el respawn más cercano está aquí? Me ha olvidado de cogerme. Me ha olvidado de cogerme a este señor pero no de elegir glau. Es que no ha gustado lo difícil. Mira, Miguel, tengo una... Ven, ven, Miguel. No te vayas. Tengo un regalo de Navidad para él. Vale. ¿Te imaginas que el perro pudiera coger el... El señor? Sí, se lo lleva ahí el plate bueno. El rehen, yo siempre lo he señalado con el rehen del Rainbow. Bueno, hay un montón poder cambiarlo de sitio. Bueno, lo he dicho. Como defensores, pelamos el techo. Y ahora, ¿qué van a hacer los atacantes para evitar este impact trick? Pues, Enrique, el gusano loco. Lo que va a hacer va a ser pelar toda la zona de abajo de esta pared, ¿vale? Sin raspar mucho por arriba, simplemente lo de abajo. Importante, chicos, que os acordéis de que hay que romper también estas maderitas que conectan con el suelo para que el defensor pueda... Vale, ahí, 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 ahí. Ya te has pasado, yo creo, un poco. Pero bueno. Ahora, una vez hecho eso, Opsis va a colocar su carga. Existen dos formas... ¿El qué? Ah, vale. ¿Lo meto adentro o qué? Opsis puede colocarlo de dos formas, ¿vale? La normal, que seguramente os haga, que es... Esa no, es la otra. ¿Qué es? ¿Qué? Opsis, por favor, hazla fácil. Está haciendo la difícil, ¿eh? El persona. Joder, Opsis. Nada. Que es hacker, el Opsis. Opsis, que deja de hacer el truco y pon la normal, hombre. Que no quiere. Que está haciendo la... Ahí, ahí, ahí. La carga normal que se suele colocar está, por así decirlo, encima de los ganchos que salen del refuerzo de la pared. Es que la carga está como semiflotando. Pero eso, así no es como hay que ponerla. Porque de esta forma nos pueden hacer el impact trick de la misma forma. El truco está en... Opsis, ahora por favor. Ahí está. Ahora sí. Como podéis ver, pueden colocar la carga más adentro. En este caso, creo que enrique se ha pasado un poco pelando por arriba. Entonces igual sí me sale el impact trick. Pero muchas veces... Aquí está aquí. Pero muchas veces, si no peláis tanto, el impact trick quedará cubierto por las maderas, ¿vale? Cubrirá la carga y será mucho más sencillo abrir. Entonces lo he dicho. Han colocado bien la carga. Vamos a ver si ese resto de pared cubre. Vamos a probar a hacer impact trick. Y a ver si nos sale. Y ahí va. Y bueno, en este caso no ha salido por lo dicho. Porque yo creo que enrique se ha pasado pelando. Espera, voy a pelarla yo que yo ya no me fío de aquí. Esto, chicos, lo podéis hacer bien con sledge o bien con back, ¿vale? O bien con un atacante con escopeta. Pero ahí, 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 ya, 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 ya. Vale. Pero vamos, mi recomendación. Intenta ponerla por aquí. Mi recomendación es back o sledge. Porque es lo más cómodo. Ahí está, ¿veis? Ahí está mucho más cubierta. O sea que ya veis que de lujo. Lo que está haciendo Opsis, no os lo estoy mostrando yo en pantalla, pero no es muy difícil. Es probar un poco hasta que consigáis meter la carga. Y ahora sí, como veis, hago impact trick y la carga no se rompe. Habéis visto que de hecho el impact trick no ha funcionado. Con lo cual es un consejo, ya os digo, que podéis aplicar, que no siempre funciona, pero que podéis, pues, funcionar con él. Consejos, ¿vale? Porque ahora os voy a enseñar el anti-anti-impact trick, ¿vale? El anti-anti-impact trick se puede hacer de dos formas. La primera es, o bien, reforzar y cargarnos la pared, ¿vale? Reforzado, venimos por este lado, le pegamos cuatro copetazos a la pared y se apañamos, ¿vale? Se apañó, ya podemos con la granada hacer el impact trick porque ellos lo van a encontrar a la pared rota. O bien, el sistema mucho más fácil y que usaron en Pro League es que según empiece la ronda, en lugar de reforzar desde aquí, reforzáis desde este lado y se acabó. Ya no pueden hacer el truco porque tienen la madera en el otro lado, ¿vale? Tiene un counter muy sencillo, pero es para que lo tengáis en cuenta. Obviamente, no vengáis a una partida con Bucky y Thermite de combo diciendo, bueno, nos van a hacer impact trick porque el impact trick lo hace muy poca gente, ¿vale? Si en una partida veis que alguien lo está haciendo, pues entonces sí, traeros el combo y lo hacéis. Pero si no, pues seguid usando a Thatcher y a Thermite que al final son el combo, guapo. ¿Os ha gustado el truco, muchachos? A mí sí, ¿eh? Tenéis algo que decirle... Me creo un pengu ahora, me creo... Tenéis algo que decirle a los suscriptores. ¡Oh, my God! Perdón. ¿Lo habéis visto? ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¿Sabes lo que voy a hacer? Eh... Voy a hacer el respawn ese con C4B. Hombre, no creo que en la escana haya libre. ¿Qué no? A ver, a ver si me llevo a alguien. Una suscripción en... ¡Ay, que no tengo! ¡Que no me le he puesto accesorios a mí antes de la principal! Bueno, así puedes hacer el trolleo. Mira, Miguel, no está chapada esta ventana. ¿Ves? Tío, es algo bien. Vale, voy a poner los banditos. ¿Te imaginas que se puede hacer el impartido? ¿Dónde como la saliváis? O sea, quiero empezar a utilizar bien este personaje para trocar. Eh... Detrás de... Mira, detrás de este escritorio. Ahí una va muy bien. ¿Dónde estás? Detrás de este escritorio de aquí, de observación, va muy guay. Dentro de la bañera también está guay, porque... Donde no se les vean los pies, básicamente. Sí, pero que no es básicamente que es... ¿Sabes? ¡Poma! ¿Lol? Menos mal que tengo pies. ¡Portín! ¡Portín! ¡ Elo pole! ¡Portín! 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 ¡Pro outline! ¡Portín! ¡Portín! ¡Del! ¡El segundo! ¡Suscríbete!